Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver el nuevo lesionado que se ha hecho oficial hoy en la primera plantilla y lo último del futuro de Neymar Jr. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver el mensaje que ha enviado Pedri en las últimas horas. Tras caer el martes ante la Juventus de Turín en la Liga de Campeones, el Barça buscará redimirse cuanto antes de manera que uno de los jugadores más utilizados esta temporada, Pedri González, ha hablado. En este caso el Canario ha hecho un acto publicitario y de sus palabras se hace eco el diario Sport. Comenta, es momento de no poner excusas de ningún tipo y trabajar. No hay que poner excusas, debemos hacerlo lo mejor posible dentro del campo. Los jóvenes tenemos muchas ganas de querer mejorar y eso lo demostramos en el campo. Tenemos que mejorar, hemos tenido fallos y lo sabemos y hay que trabajar para revertir la situación. Por tanto chicos, cero excusas es lo que dice Pedri González. Vamos a hablar ahora chicos de Eric García y es que el Arsenal se entromete en el fichaje del canterano por el Barcelona. Y es que todo parecía decidido para que Eric García se pusiese la camiseta del Barcelona en 2021, ya fuese en enero o en verano. Pero al club azulgrana le ha salido un duro competidor. Informo de San que el Arsenal ha aprovechado la complacencia del Barcelona para preguntar por el futbolista español y para ello le ofrece la titularidad ante el futuro incierto de sus centrales. Es la baza que tiene Arteta para convencer a un futbolista que quiere volver a casa, al Barcelona. Pero las cuentas del conjunto azulgrana podrían hacer que se tuviese que esperar hasta la temporada 21-22 cuando saldría libre. De momento lo que ha hecho Eric García ha sido rechazar todas las ofertas de renovación que le ha ofrecido el Manchester City en los últimos meses, según ha ido confirmando el propio Guardiola. Eso sí, la última lesión de Eric García no preocupa solo al Manchester City, sino también a un FC Barcelona que sigue muy atento a su evolución. Por tanto, así está la situación del canterano del Barça. Vamos a hablar ahora chicos de Jean-Claude Todibó y es que el Barcelona le ha parado los pies al Benfica. Jean-Claude Todibó se marchó del Barça el pasado verano para poner rumbo al Benfica. Los portugueses pidieron la cesión del francés por una temporada y el ex del Toulouse se despidió del conjunto barcelonista hasta el año 2021. Pero la aventura lusa del zaguero no está yendo como se esperaba y en este primer tramo de curso no ha jugado ni un solo minuto con el equipo de las Águilas. Jorge Jesús, entrenador de los Lisboetas, no ha contado con él absolutamente nada. Y hace unos días dejó claro que no lo quiere en su plantilla, comentó Todibó no estará ante el estándar. No tiene condiciones físicas ni tácticas, no ha trabajado con el equipo, no es uno de los jugadores en los que estoy pensando, dijo a pesar de que el defensor lleva semanas recuperado de la lesión que le hizo perderse los primeros meses de la competición. El ex técnico del Flamengo no quiere al defensor en su plantilla y desde hace semanas se está hablando de la idea de los portugueses de devolver al jugador al Barcelona. Los de la capital lusa querrían romper el contrato de cesión del Galo en cuanto se abra el mercado de invierno para fichar a otro central. Lucas Verísimo del Santos sería el elegido, pero su llegada depende de la salida del de la Guayana francesa. No obstante, mandar al francés de vuelta al Barça no será tan sencillo como se creen, ya que los Blaugrana no tienen intención de facilitar su vuelta. De hecho, según apunta Mundo Deportivo, fuentes internas del conjunto barcelonista aseguran que su fichaje en verano está fijado por contrato y que es una cesión por un año y no existe la posibilidad de que regrese. En el club consideran que el Benfica no tiene nada que hacer y que están intentando tensar la cuerda para que sea el Barcelona quien tenga que mover ficha. La idea es no permitir que declaraciones como las de Jorge Jesús afecten a esta operación, ya que el objetivo sería terminar forzando al propio conjunto Lisboeta a tener que quedarse al jugador y a darle minutos por necesidad. Pero con esta decisión el Barça se arriesga a que los lusos dejen toda la campaña al francés en la grada o en su casa. Esto sería muy negativo de cara a su hipotética venta en verano, ya que su valor descendería sensiblemente. No muchos equipos querrían pagar por un futbolista que se ha pasado todo el año sin jugar. El problema es que puede que en Barcelona tampoco tuviera demasiados minutos, por lo que habría que pensar en cuál es el mal menor. Por tanto, chicos, malas noticias para el Barcelona, para Todibó, para Benfica y es que esta cesión tiene mala pinta en lo que resta de temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, de Coutinho y es que vuelva a estar lesionado. La enfermería del Barça parece no tener descanso, el apretado calendario ha provocado que se multipliquen las lesiones del equipo y Ronald Koeman está siendo castigado con la ausencia de varios de sus jugadores más claves. Primero fue Ansu Fati, después Gerard Piqué y Sergi Roberto. Fili Coutinho que entró y se recuperó hace poco más de dos semanas. Y una interminable lista que va a seguir creciendo porque, con partidos cada tres días, no hay espacio para la recuperación de los jugadores. El último jugador que aparentemente ha regresado a la enfermería ha sido Filipe Coutinho. Según informa este viernes Mundo Deportivo, el brasileño sufre molestias musculares, un problema que a falta de pruebas no parece grave, pero que exigirá suma precaución, considerando que acaba de recuperarse de otro contratiempo muscular similar. Estas molestias serían la razón por las que Coutinho no disputó ni un minuto frente a la Juventus en la derrota del Barça en la que cedió el liderato del grupo de la Champions League. Durante las próximas horas el centrocampista será sometido a nuevas pruebas y exámenes para determinar el alcance de las molestias. Y se espera que por lo menos sea baja para el partido de este domingo frente al Levante. Coutinho acababa de recuperarse de una lesión y este es un contratiempo que trabará el buen comienzo de campaña que había cuajado. Después del Clásico el 24 de octubre, el Barça informó que el brasileño estaba cao por una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Reapareció casi un mes después, el 21 de noviembre, en la derrota de los Blaguran ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y disputó algunos minutos ante el Ferenbaros, Osasuna, Cádiz y ante el Dinamo de Kiev, donde sí fue titular en el comienzo de campaña. El brasileño había demostrado un gran nivel y se había convertido en uno de los jugadores más claves en el planteamiento de Ronald Koeman. Coutinho había regresado a Camp Nou desde Múnich en medio de muchas dudas por su futuro, pero el técnico holandés había dado con la posición ideal para él y los resultados fueron evidentes. Coutinho se desempeñó favorablemente como media punta, sobre todo antes de su lesión, pero es una posición muy disputada en el equipo y en el partido ante el Cádiz cuando fue titular, Koeman lo probó como extremo, una demarcación que lo quemó en su primera etapa en el Barcelona y no convenció, por lo que terminó siendo sustituido por Dembélé en la segunda parte. Ahora con una nueva lesión en el horizonte, el crecimiento del brasileño se verá mermado y será más complicado que vuelva a su mejor nivel. Por tanto, mala noticia para el Barcelona en la lesión de Coutinho. Vamos ya para acabar chicos. Hablar del precio que le ha puesto Alkelaifi a Neymar Jr. y es que el PSG tiene claro que no regalará a Neymar ni siquiera en el caso de que las negociaciones para la renovación del brasileño no lleguen a buen puerto. Hay que tener en cuenta que el ex del Barça finaliza contrato en 2022, por lo que el próximo sería el último verano en el que el club parisino podría hacer caja con el delantero, según asegura el equipo Alkelaifi no venderá a Neymar por menos de 100 millones de euros. Así pues, los precandidatos a la presidencia del Barça que han asegurado que volverían a fichar a Ney, ya saben cuál sería el precio del crack. El rotativo también asegura que el PSG es optimista respecto a la renovación de Neymar, pues el objetivo sería que el delantero disputara como jugador del conjunto francés el Mundial de Qatar. Aunque todavía no se ha avanzado en las negociaciones, el PSG confía en renovar no solo a Neymar, sino también a Mbappé, vinculado permanentemente con el Real Madrid. La crisis económica derivada por la COVID-19 beneficia al PSG a la hora de intentar retener a sus cracks, ya que los potenciales rivales ven como no pueden alcanzar las fichas estratosféricas de Neymar y Mbappé. Los franceses tienen músculo y Alkelaifi sabe que esta circunstancia juega a su favor. Por tanto chicos, giro radical en la renovación de Neymar y es que aquí podemos ver incluso que ha frenado la euforia al brasileño diciendo que no hay nada en referencia a la renovación. Por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!